A las puertas del Ayuntamiento, la Corporación al completo ha participado en el minuto de silencio que se ha guardado con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Con este acto, todos los grupos han querido visibilizar su rechazo hacia la violencia de género, que en palabras de Naciones Unidas, deteriora o anula el desarrollo de las libertades y derechos fundamentales de las mujeres y las niñas y que en lo que va de año deja ya 38 mujeres asesinadas. Una concentración que tenía lugar minutos antes de iniciarse el Pleno Ordinario que se celebra cada último viernes de mes. Por ello, el acto institucional se adelantó un día antes en el Hospitalillo, donde se leyó un manifiesto para expresar el rechazo de la sociedad en su conjunto, ciudadanos, instituciones y autoridades a la violencia de género. Además, se quiso rendir un reconocimiento público a la empresa CLECE, al Instituto Río Verde y a las unidades de la familia y la mujer, tanto de la Policía Local como de la Nacional, por su especial compromiso en la construcción de una sociedad basada en valores como la igualdad y el respeto.